Los cuidacoches son siempre una buena fuente para saber cómo comienza cada temporada de verano. En cantidad hay menos gente. A esta altura ya había más comés, más autos. Viste que ahora ya teníamos todo lleno. Hay mucho menos gente que el año pasado. De propina digamos bien. Bien. A la región del año pasado con este, bastante bien. Son históricos realmente. En Solanas estos hombres no son históricos sino nos hacen descansar y pasar mejores vacaciones. En la playa hay también distintos servicios que el turista puede disfrutar. Hola, buen día. ¿Cómo está la venta de los diarios? Bastante bien. La verdad que ha venido mucho más gente. Los refrescos están 60, 50. Depende a veces. Sí, porque hay botellas, hay latas. Todo depende de las... No tienen problemas los turistas. Por los precios no han hecho problemas. No, no. Ni para nada. Por suerte. Ayer ya se vio que va a ser una temporada buena. ¿Cómo están las sombrillas? ¿Cuántos están? Y la silla 100 pesos y la sombrilla 150. Todo el día. ¿Preguntan mucho las turistas, señora? Sí, preguntan precios. Por ejemplo, esto que está colgando, ¿qué precios tienen estos bikinis? 1.300. Son brasileros, buenos bikinis. Solanas es una playa recomendada para ir con los más chiquititos, ya que la familia puede disfrutar a pleno.